Hoy vamos a hacer una meditación que es después de haber realizado ya 20 o 21 días de meditación de purificación, de meditación de co-creación y de meditación con los 7 espíritus del Altísimo. Inhala, respira profundo y exhala. 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 Venimos delante de su presencia, Padre, en este momento. Invocando su nombre e invocando su presencia. Queremos también invocar la presencia del Dios Altísimo. En este momento, queremos pedirle, Padre, purifique todo este lugar con el Espíritu Santo y con el Espíritu de Poder. E inunde con su luz, luz purificadora en este lugar. Le pedimos purifique completamente nuestro ser. Y le pedimos también perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, perdón por todo lo que nos ha alejado de usted. Y le agradecemos, Padre, porque a través de estos días, que hemos estado meditando y teniendo una relación personal con usted y con sus espíritus. Nos hemos dado cuenta de que hay más de nosotros en este cuerpo y que por primera vez nos dimos cuenta de que no somos este cuerpo, sino que solamente es una imagen visible de lo que en realidad somos. Somos espíritus, somos almas, viviendo una experiencia en este cuerpo. Le agradecemos porque nos ha dado la oportunidad de saberlo y conocerlo. Gracias, le agradecemos infinitamente. En este momento queremos pedirle, en el nombre del Dios Santísimo, que su Espíritu Santo purifique todo nuestro ser y todo nuestro alrededor, con la luz del Espíritu Santo. Era de su luz, luz alrededor de nosotros, luz espiritual, luz del Espíritu Santo. Luz purificando y quemando todo lo que está a nuestro alrededor, y haga una esfera de luz alrededor de nosotros, para que podamos meditar, protegidos y purificados. Luz alrededor de todo este lugar donde estamos. Luz purificador en esta habitación o en este lugar. Enciérrenos en una esfera de luz y poder. Se lo suplicamos, que ayúdenos a meditar desde este momento. Y se lo agradecemos infinitamente, porque sabemos que así es, desde ahora en adelante. Y así será. Inhala profundo. Exhala. Exhala. Ocho. Inhala profundo. Exhala. Siete. Inhala profundo. Exhala. Seis. Inhala profundo. Exhala. Exhala. Cinco. Inhala profundo. Exhala. Cuatro. Inhala profundo. Exhala. Tres. Inhala profundo. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Uno. Inhala profundo. Profundo. Exhala. Relájate. Relájate, siente que estás soltando tus pies, inhala profundo, exhala, siente que estás desensamblando tus piernas, inhala profundo, exhala, siente que estás desamblando tu rupturas, inhala profundo, exhala, siente que estás soltando tus brazos, tus manos, inhala profundo, exhala, siente que estás soltando tu cuello, tu cabeza, inhala profundo, exhala, siente que estás soltando todo tu cuerpo, inhala profundo, exhala, mira la oscuridad de tu interior, inhala profundo, exhala, cero, mira la oscuridad física de tu cuerpo y ahora vas a empezar a ver y abrir tus ojos espirituales, ve abriéndolos poco a poco tus ojos espirituales, inhala profundo, exhala, inhala profundo, exhala, ve abriendo tus ojos espirituales, que miras a tu alrededor, que miras, mira la dimensión de tu alma, que que hay a tu alrededor, que hay a la izquierda, que hay a la derecha, que hay enfrente, que hay arriba, que hay abajo, que hay abajo, observa bien, hay seres espirituales, hay personas, ahora ponte de frente a la luz más clara que tengas, el sol, mira el sol, mira hacia el sol o hacia la luz más clara que tengas, mira esa esfera gigantesca que está sobre ti, arriba de ti, iluminando la dimensión de tu alma, iluminando todo tu ser interior y empieza a ver como este ser, desciende poco a poco, viene hacia ti, desciende poco a poco, viene hacia ti, sigue descendiendo y sientes ya, que es la presencia del Espíritu Santo, al cual ya hemos invocado, viene hacia ti, míralo en esa luz gigantesca, y él es un ser gigantesco, mira como toda la figura se delinea de luz, mira sus ojos y su rostro, mira como te sonríe y dice tu nombre, te dice, hola, aquí estoy, aquí estoy, siempre para ti. Ahora mira como en esa esfera de luz, que viene el Espíritu Santo, él va acomodándose, disminuyendo su tamaño, para que puedas llegar a él y abrazarlo, corre hacia él, abrázale, corre, llega hacia él, ve hacia él, corre, abrázale fuerte, dile gracias Espíritu Santo, por estar aquí, por siempre ayudarme, por acompañarme, en mis meditaciones, gracias infinitas, ahora pídele, que vengan los seis Espíritus, del Dios Altísimo, de la fuente, que vengan esos Espíritus, a ti, porque necesitas hablar con ellos, con todos, y hacerle una pregunta muy, muy importante, muy importante, Espíritu de sabiduría, ven, Espíritu de inteligencia, ven, Espíritu de conocimiento del Dios Altísimo, ven, Espíritu de conocimiento del Dios Altísimo, Espíritu de consejo, ven, Espíritu de conocimiento del Dios Altísimo, gracias Espíritu Santo, porque está aquí, también, porque ahora estoy viendo, la luz de poder de cada una de las esferas, de luz, que vienen, hacia la dimensión de mi alma, transformándose, en una manera que yo los puedo ver, los puedo reconocer, en una forma, en donde me identifico con ellos, y puedo ver su fuerza, su plenitud, en seres, de luz, y de amor, que están frente a mí, y diles, les agradezco, porque han estado acompañándome, en este proceso, quiero pedirles que continúen conmigo, que estén conmigo cada vez, que los busquen, que este es, no un final, sino el principio, el comienzo, y de aquí en adelante, quiero consultarles, individualmente, y colectivamente, por las diferentes situaciones, que paso, en esta vivencia, en esta encarnación, humana, quiero preguntarles muchas cosas, y vamos a tener, el tiempo de hacerlo, pero en este momento, quiero que me ayuden, a saber, quién soy, por favor, quiero pedirles, que me hagan ver, mi forma, real, la forma, de mi alma, en este momento, por favor, ayúdenme a ver, cómo soy físicamente, en el nombre del Padre Todopoderoso, en el nombre del Padre Todopoderoso, muéstrenme, cómo soy, realmente, en la densidad de mi alma, ahora, mírate, y mírate, cómo te conviertes, en la verdadera esencia, de tu ser, de tu alma, mírate, cómo te miras, cómo te miras, te miras, en apariencia física, humana, o en apariencia física, felina, en apariencia física, aviar, o en apariencia física, tauroide, te miras, como un ser, de carne, o te miras, como un ser de luz, mírate, mira tus manos o patas, siente el poder que tienes en tu interior, como eres, puedes caminar, puedes andar, ¿tienes alas, o no tienes alas, puedes volar, o solo puedes andar, como eres, mírate, 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 tu verdadero ser, proyecta una imagen de tu ser, como si la estuvieras viendo en un espejo, mira tu rostro, tu cabeza, y mira el resto de tu cuerpo, obsérvate, mírate a detalle, ¿qué color eres? ¿qué forma tienes? ¿tienes diferentes colores? ¿cómo eres? fíjate en tus ojos, fíjate en tus ojos, siente tu ser, mírate, mírate, mírate nuevamente, y sostén tu imagen, para recordarla, ahora, preséntate delante de los siete espíritus, del Altísimo, ponte nuevamente, frente a ellos, y a la par del Espíritu Santo, que está a tu izquierda, y ahora, dile, vengo delante de ustedes nuevamente, para pedirles, en el nombre del Padre, Dios Absoluto, el Absoluto de todo lo que existe, y el Dios Altísimo, fuente de toda vida, y de todo lo que existe, me presento delante de ustedes, para que me, digan, y muestren, cómo soy yo, verdaderamente, en mi verdadera, esencia primigenia, la forma, de como yo salí de la fuente, la forma, cuando Sofía creó mi alma, cómo soy, por favor Espíritu, de la sabiduría, Madre Sofía, Madre de mi alma, ven, ven hacia mí, y muéstrame, cómo soy, Sofía, Madre de mi alma, ven, mira cómo de una de las esferas, está saliendo el espíritu de Sofía, el espíritu, Madre de tu alma, y cómo viene hacia ti, con vestido hermoso, bellísima, viene hacia ti, encontrarte, para mostrarte quién eres, mostrarte la verdadera esencia de tu ser, ahora, corre hacia ella, y abrázala, corre, abrázala, siente su abrazo, siente su amor, siente cómo te llena, y te abraza fuerte, y te envuelve en una esfera de poder, y de amor, y de luz, ahora, siente, como ella te suelta suavemente, y pone una mano sobre tu cabeza, y con su poder, disuelve tu apariencia actual, y transforma tu ser, al verdadero ser, con la apariencia de tu verdadera alma primigenia, la apariencia con la que te creó desde la fuente, y la apariencia con la que te creó desde la fuente, mira cómo te ha transformado, proyecta un fractal de ti en esa esfera de luz, de tu madre, y mírate cómo eres en tu verdadero ser, en tu verdadera esencia, mírate cómo eres a detalle, mira tus ojos, mira tu cara, tu rostro, mira tus hombros, estás vestido, vestido, tienes ropa puesta, mírate, mira tu piel, física o de luz, mírate, mira qué apariencia tienes, mira tu torax, tus piernas, tus pies, mírate cómo eres, mírate completamente, todo tu ser, gira, muévete alrededor, y mira cómo tu madre te ve, mírate cómo eres, cómo es la esencia de tu verdadero ser, disfrútate, disfrútate, di gracias, gracias, madre espíritu de sabiduría, madre Sofía, gracias, abrázala, y suéltala, y suéltala, y sale su esfera de luz, retrocede poco a poco, retrocede, retrocede, mira cómo la madre Sofía, el espíritu de la sabiduría del Altísimo, va volviendo a su posición, a su esfera de luz, dile al espíritu de la sabiduría del Espíritu Santo, le agradezco, porque trajo a mí, los seis espíritus más a usted, del Dios Altísimo, gracias por darme el privilegio, de poder tener una relación personal con usted, una relación personal con el Dios Altísimo, una relación con el Padre, de todo, del Absoluto, le agradezco porque tengo esta relación personal con usted, y sé que de ahora en adelante puedo tenerla, y lo encontraré siempre en mi oración y en mi meditación, gracias, le agradezco infinitamente porque puedo estar en su presencia, y porque sé que cada vez que lo busque, me ayudará, y estará conmigo, y me guiará, en cada momento de mi vida, de hoy en adelante, gracias, 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 ahora mira como las seis esferas de los espíritus del Dios Altísimo se van y disuelven, ahora mira como el Espíritu Santo, el Dios Altísimo, va creciendo nuevamente, va creciendo en forma, en fuerza y en poder, y como empieza a ascender, para quedarse, en la dimensión de tu alma, para apoyarte, para ayudarte, para ser tu luz, para ser tu guía, para ser el Espíritu, que te protege, te guarda, junto con el Espíritu de amor, e inspiración del Dios Altísimo. te dice, aquí estoy para ti, aquí, en oración y meditación, siempre me podrás encontrar, en oración y meditación, tú le dices, Espíritu Santo, le agradezco, infinitamente, por esta ayuda que me ha dado, y por cada ayuda que me ha dado, le pido, me llene con todo su poder, me llene con su luz, me llene con su energía, me llene con su paz, me llene con el amor de Dios, me llene con el poder, del Espíritu de Dios, me llene con la sabiduría, del Espíritu de Dios, me llene con el conocimiento, del Espíritu de Dios, me llene con el Espíritu del consejo, de Dios, y me ayude, a fortalecer, cada una de mis conexiones con ellos, para que pueda, descubrir, cuáles son mis talentos, cuáles son mis donos, y cuál es, el propósito, por el cual, yo fui creado y diseñado, el propósito, y ministerio, o misión, que usted me ha comendado, y por la cual, estoy en este lugar, ayúdeme a poder descubrirla, cada día con usted, ayúdeme, para poder, encontrarla en meditación, y que me vaya dando las respuestas, poco a poco, le agradezco infinitamente, por su apoyo, y le pido que siempre, y le pido que siempre, esté conmigo, y confío, en que así es, y será por la eternidad, y así lo pido, en el nombre del Altísimo, que así sea, que así sea, respira profundo, profundo, inhala, exhala, exhala, respira profundo, inhala, exhala, vuelve a tu cuerpo, a tomar control, de tu cuerpo, inhala, exhala, 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 sin moverlas, inhala, exhala, tres, siente que está tu torso, tu tórax, inhala, exhala, siente que están tus brazos, tus manos, tus dedos, inhala, exhala, siente que está tu cuello y tu cadera, que estás completamente, tú, en tu cuerpo, en tu realidad, en estado, tensidad y frecuencia y vivencia, inhala, exhala, exhala, siente que has vuelto tu cuerpo completamente, inhala, exhala, migrator, en tu cuerpo, inhala, exhala, , exhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, despierta, poco a poco, despierta, poco a poco, despierta, poco a poco, despierta, poco a poco. Despierta, poco a poco, relájate, gracias, gracias, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.